que más gamers bienvenidos a un nuevo vídeo de street fighter 2 de world warrior un gran título que vale la pena ser jugado sin perder en ninguna ronda y sin recibir daño no será una tarea sencilla pero con dal sim superaremos este gran título de esta manera iniciaremos utilizando el primer cabezazo para obligar al oponente a esquivarlo por completo recibirlo con un agarre y aprovechamos en esta ocasión de que está completamente vulnerable para salir victorioso en esta primera etapa del combate esperaremos que es lo que hará nuestro enemigo en la segunda ronda volveremos a utilizar el cabezazo para obligarlo a defenderse y al final con el mismo movimiento lograremos ocasionar una buena cantidad de daño lo acorralamos realizamos el mismo ataque y salimos victoriosos debemos esperar quién será nuestro próximo oponente para darle sus buenos cabezazos en las costillitas no será sencillo pero a medida que vamos avanzando la dificultad irá subiendo pero aún así cumpliremos con las normas de principio hasta el final daremos inicio a este primer combate utilizando el agarre esto se logra por el primer paso hacia atrás y rápidamente ir hacia adelante justo en la posición del oponente logramos someterlo con estas habilidades con cada uno de estos golpes y claro está con el agarre en los momentos más oportunos volveremos a utilizar la misma estrategia de dar el paso hacia atrás y rápidamente hacia adelante lo atacamos con el cabezazo y aprovechamos que está completamente vulnerable para realizar el mismo cabezazo y finalizarlo con el agarre poderoso y vigoroso y avanzaremos al tercer territorio de combate debemos utilizar una estrategia similar o cambiarlo según el oponente lo que vamos a buscar contra río es iniciar ejecutando un salto y atacarlo de esta manera logramos acercarnos a él realizamos el agarre lo acorralamos al final saldremos victorioso si lo obligamos a defenderse hasta el punto de lograr que esté completamente vulnerable para derrotarlo de esta manera debemos dar inicio a la segunda ronda atacando a río por debajo y rápidamente ejecutar este salto y con este movimiento lograremos acercarnos lo suficiente río y someterlo con el cabezazo volveremos a utilizar este agarre para salir completamente victorioso lo siguiente que debemos hacer dentro de este juego es superar la primera etapa de bonos y para ello hay que utilizar el cabezazo constantemente de un extremo a otro de este vehículo ahora debemos posicionarnos justo en esta zona para destruir el resto del vehículo cuando logremos superar toda esta primera etapa de bonos hay que esperar quién será nuestro próximo oponente para darle sus buenos golpes en donde más le duele utilizar la cabeza en cada uno de los combates y una estrategia que vaya acorde a la situación en el caso de gail lo que vamos a buscar es atacarlo desde arriba y desde abajo por medio de las habilidades que sólo dalsim tiene para ofrecer utilizamos el brazo estirado lo derribamos aprovechamos que está completamente vulnerable para llevarlo hasta este extremo del escenario superamos de esta manera la primera etapa del combate seremos pacientes para que de inicio la segunda ronda de este escenario debemos atacarlo de la misma manera o de una forma similar continuaremos con el cabezazo obligándolo a que se defienda y rápidamente volveremos a atacarlo desde arriba repitiendo este patrón hasta llegar al punto de obtener la victoria ahora tendremos que esperar quién será nuestro próximo oponente para someterlo de la misma manera que hemos logrado en los anteriores combates para este escenario contra sangre lo mejor es derribarlo a base de habilidades a distancia o simplemente volver a utilizar la estrategia anterior de dar el paso hacia atrás y rápidamente hacia adelante con el propósito de utilizar el agarre inicial y someterlo contra este extremo del escenario no colocó ningún tipo de resistencia pero aún así hay que avanzar a la segunda ronda de este combate volveremos a realizar este agarre inicial lo atacamos desde arriba aprovechando que está completamente a la defensiva lograremos ejecutar este agarre sin temor a un contragolpe lo vamos a someter a base de puños débiles aprovechando que está completamente acorralado sin oportunidad de salirse de esa zona ahora para el siguiente oponente valdrá la pena volver a utilizar esta estrategia de combate que asegure la victoria y las metas propuestas contra blanca iniciaremos con el primer agarre lo atacamos de esta manera desde arriba y lo acorralamos hasta el punto de quemarlo con el yoga fire esperaremos a blanca para que se acerque a nosotros y derribarlo con esta habilidad no debemos dar ningún tipo de oportunidad a nuestro oponente de utilizar sus mejores habilidades o de lo contrario las cosas se van a complicar más de lo normal derribaremos a blanca con esta habilidad aprovechando que está completamente vulnerable para atacarlo con el agarre también desde arriba por medio de la patada al final salimos victoriosos lo siguiente que vamos a hacer a continuación es superar la segunda etapa de bonus y para ello es destruir una cantidad de 20 barriles y para ello hay que manejar el cabezazo en esta posición si lo hacemos de esta manera evitaremos que se salgan por completo de esta habitación debemos ser pacientes destruir los 20 barriles conseguir una buena cantidad de puntos que servirán como récord personal acabando de esta manera la segunda etapa de bonus prepararemos a dar sin para el combate contra chuli y una buena forma de someterla sin tantas dificultades es utilizar constantemente la patada fuerte desde el inicio del combate y veremos que no tendrá forma de defenderse cuando esté completamente vulnerable nos acercamos a ella para atacarla desde arriba o con el cabezazo o simplemente con un buen agarre como lo hemos hecho al final de esta primera ronda lo que vamos a buscar en esta segunda etapa es algo similar pero antes de impactar con la patada fuerte obligaremos a chuli alejarse de dalsim y antes de que aterrice la recibiremos con la patada fuerte logramos que esté completamente mareada y damos por finalizado este combate con este cabezazo dalsim sale victorioso los siguientes enemigos que debemos derrotar son a los miembros de sha daloo el primero en la lista será contra balrok la estrategia contra él es acorralarlo contra el extremo de esta zona de combate para lograr utilizar un buen agarre someterlo con el cabezazo antes de que se levante para que reciba en su totalidad este movimiento nos separamos de balrok para evitar el puñetazo cualquier ofensiva al final logramos esquivarlo superamos esta primera ronda para la segunda etapa del combate haremos algo similar pero no debemos confiarnos según lo que haga el oponente hay que contra atacarlo de una buena forma daremos inicio a la segunda etapa del combate lo atacamos desde arriba logramos el agarre antes de que se levante lo derribamos con el cabezazo y con todo esto bien utilizado nos ahorramos una buena cantidad de tiempo y salimos victoriosos para la siguiente zona de combate contra vega la recomendación para que este oponente no haga de las suyas es derribarlo al inicio del combate antes de que se levante hay que atacarlo con una patada voladora o en el caso de dalcín con este movimiento al estar cerca de vega usaremos el agarre o el cabezazo lo que más convenga en esta situación para dar por finalizado la primera etapa del combate no dejamos que utilice sus mejores habilidades en contra de nosotros y volveremos a manejar esta estrategia para impedir en su totalidad el manejo de sus habilidades aprovecharemos que está completamente mareado para utilizar un agarre antes de que se levante lo derribamos con este ataque aéreo realizaremos el último cabezazo para salir victorioso y avanzar a la tercera y última etapa de bonus fácilmente lo vamos a superar si empezamos a utilizar el rodillazo y la patada fuerte enfocado hacia abajo si lo utilizamos de esta manera lograremos destruir estos tres barriles de un buen rodillazo finalizaremos esta última etapa prepararemos a nuestro personaje para el combate contra zagat utilizaremos el salto para obligar al oponente a dar pasos hacia atrás o también a utilizar sus habilidades a distancia haga lo que haga al final lo atacaremos sin tantas dificultades logramos el primer agarre antes de que se levante lo sometemos con el cabezazo está completamente vulnerable realizamos otro agarre y salimos victorioso con este mismo movimiento ahora debemos ser pacientes para que de inicio la segunda ronda del territorio de zagat volveremos a obligarlo a utilizar sus habilidades a distancia para atacarlo desde arriba acercarnos por completo para utilizar un agarre y acorralarlo hasta el punto de volver a obtener una victoria una vez más contra este personaje por último lo que debemos hacer dentro de este juego es acabar con bison la estrategia que vamos a utilizar es algo similar que utilizamos contra chun lee si utilizamos constantemente la patada fuerte obligaremos al oponente a que logre esquivar la primer patada y veremos cómo utiliza esta habilidad pero al ser más rápidos que él al utilizar la segunda patada fuerte interrumpiremos este movimiento y ocasionaremos una buena cantidad de daño saldremos adelante dentro de este gran título cumpliendo con las normas de juego si seguimos utilizando las patadas fuertes y el resto de los movimientos que ayudarán a derrotar a bison y listo gente agradezco el tiempo que le has dedicado al vídeo y si te gustó dale like suscríbete que eso me ayudaría un montón hasta la próxima suscríbete que eso me ayudaría un poco a la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.